Buenos días mamá. Buenos días hija. ¿Cómo amaneció? Más feliz que nunca. Pues sabes, yo también he amanecido feliz porque te vas a ahorrar de bachillerato. Muchas gracias mamá por sus felicitaciones. Yo también me siento muy feliz de haber logrado esta meta. Sabes mi amor, estaba pensando organizarte un almuerzo y invitar toda la familia. Me parece muy buena idea, pero para este día necesito ponerme muy guapa. Pues también estaba pensando darte dinero para que compres un vestido y te mires bella más de lo que sos mi amor. Muchas gracias mamá, pero también necesito arreglarme el cabello y maquillarme un poco. Está bien mi amor, ve ahí hay dos salones de belleza, ve a ver cuál te parece mejor y te arreglas mi amor, aunque aún así sos bonita mi amor. Gracias mamá, este creo que iré ya porque no quiero dejar todo para último. Está bien mi amor, ve, ve a ver. Bueno mi amor, cuídate mucho. Gracias mamá. Estoy muy feliz porque mi hija logró la meta que quería. Ay, gracias a Dios, ya mi hija sacó su grado que quería. Gracias Diosito. Buenos días. Buenos días Judy, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero cotizar un servicio de maquillaje y peinado. Sí, está bien, pásate, más o menos estilos. Gracias. Buenos días Judy, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero cotizar un servicio de maquillaje y peinado. Siéntate aquí. Gracias. Ahorita te muestro. Mira, todos son muy bonitos, pero siento que este te quedaría muy hermoso a ti. Sí, ese me parece bien. ¿Y cuánto me cobrarías por ese maquillaje y peinado? Son 90 dólares por las dos cosas. ¿El qué? ¿90 dólares? Sí, pero te quedará muy bonito y sé que no te arrepentirás. No lo sé, mejor investigaré en otro lado a ver qué me parece. Bueno, yo aquí te espero. Yo sé que no te arrepentirás de mi maquillaje. Sí, mejor lo pienso. Ay, muchas gracias. Ok. Bueno, adiós. Adiós. Mis maquillajes son muy hermosos. Cobro caro, pero es un buen trabajo que hago. Buenos días. Buenos días, Judith. ¿En qué puedo darle? Quiero cotizar un servicio de maquillaje y peinado. Claro, muéstrame el estilo. Este es. No sé si me lo puedes hacer. Claro que sí. Ese le quedaría perfecto. ¿Y cuánto me cobrarías por ese servicio? Solamente 30 dólares. ¿En serio? ¡Qué barato! Sí. ¿Pero estás segura que quedaré bien? Claro que sí. Vas a quedar espectacular. Está bien, entonces vengo el sábado para que me arregles. Bueno, está bien. Entonces nos vemos el sábado. Ok. Adiós. Adiós. Cuídate. Buenos días, Janet. Ya estoy lista para que me arregles. Claro. Siéntate. Ok. Gracias. No te preocupes. Te voy a dejar divina. Bueno, primero vamos a empezar por el peinado. Ay, eso duele. Ay, tranquila. Esto es parte de la belleza. Si no duele, no es belleza. No te preocupes. Vas a quedar divina. ¿Pero estás segura que esta es la técnica correcta de maquillaje? Ay, linda. Estás hablando con una profesional. Bueno. Ahora sí. Ya terminé. Necesito verme en el espejo. Claro. Mira. Pero por Dios, ¿qué me hiciste? Divina, ¿verdad? Me veo pura borracha. Estoy horrible. Ay, pero bien. Pero siempre me tienes que pagar. Tú ni siquiera sabes maquillar. Soy una profesional. Pero de igual forma siempre me tienes que pagar. Ten, la verdad eres una mala estilista. Yo ya no vuelvo aquí. Es que tú no sabes apreciar el maquillaje. Adiós. Pero bien. Buenos días. ¡Mujer Jesús del huerto! ¿Qué te han hecho? No vine a maquillarme aquí porque la verdad el precio me pareció demasiado alto. Entonces busqué otra estilista que me cobró bastante barato. Pero por lo que ves, no hizo bien su trabajo. Lo siento mucho. ¿Ves que lo caro es mejor? Es un buen servicio. Sí, tienes razón. ¿Crees que puedes ayudarme, amor? Ya veré lo que puedo hacer. Pasa. Ok, gracias. Ay, bailar ese maquillaje tan horrendo que te han hecho. Mira, siéntate ahí. Gracias. Te empezaré a quitar este maquillaje tan feo que te han hecho, mujer. Ay, no. Ay, no. Qué horrible este maquillaje. Y barato. Eso me pasó para andar buscando lo más barato. Ay, mira este pelo como te lo han hecho. Ay. Ay. Ay, qué cosa me da ver que así. Ven. Yo sé que vas a quedar como una princesa. Sí, amigable. Sí. Bueno, aquí ya solo me falta el labial. Tiene el labial. Sí, amigable. Te quiero. No te quiero. ¿Voy? ¿No? No te quiero. No me falta. No me falta. No te quiero. No me falta. No te quiero. Mira, qué hermosa quedaste Dios mío, quedé justo como quería La verdad me arrepiento de haber ido a otro lugar solo porque me cobraban barato Ya ves, yo cobro por la calidad Tienes mucha gracia Ven, aquí está tu amiga Muchas gracias por tu servicio y por ayudarme Por nada, y felicidades por tu graduación Adiós Veo que le encantó el maquillaje Es que hago un excelente maquillaje siempre Ahora sí quede hermosa No puedo esperar a que me vea mi mamá Pero eso me pasó por andar pensando que lo barato era lo correcto Cuando ha tardado, era lo más pegó Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.